El miércoles pasado quedó aprobado en el Senado el presupuesto nacional para el próximo quinquenio. Ya hay acuerdo para que la Cámara de Diputados lo apruebe también esta semana. La mayor parte de su articulado se viene discutiendo desde hace meses, pero un punto de último momento llamó la atención. La obligación para el Estado a destinar un 20% de la publicidad oficial a medios del interior. Es el artículo 774, el último del presupuesto, propuesto por el senador nacionalista Sergio Botana. Además, el artículo 774 establece que para entes autónomos y servicios descentralizados, el monto mínimo a destinar para estos medios del interior será de 10%. Y se aclara que de esos montos obligatorios, al menos 0,5% se deberá destinar a cada departamento. El artículo generó molestias entre legisladores y en el ámbito de las agencias de publicidad. María José Caponi, presidenta de Audap, que nuclea a las agencias, dijo en perspectiva que asignar ese porcentaje a medios del interior sin mediciones de audiencia es desproporcionado y que lo que se está haciendo es brindar una subvención encubierta e ineficiente. Que no se encubra, ¿no? O sea, una ley que le podríamos decir ley de fomento o de fomento a los medios en el interior, es como una subvención, ¿no? Lo que se está haciendo. Pero no lo rotulemos bajo la caráctula publicidad, porque está mal. O sea, realmente está mal. Todos los que estudiamos comunicación, todas las carreras de facultad, yo soy docente, vi clase muchos años, y realmente lo que le enseñamos a nuestros alumnos es que hay que distribuir el presupuesto publicitario de cualquier anunciante público-privado de forma técnica. Para eso hay que estudiar, hay que estudiar esas audiencias, entender en dónde están, hay que analizar esos ratings y distribuir la plata de forma eficiente de nuestros clientes, público o privado, eficiente. Esto que se está haciendo con este 20% no es eficiencia. O sea, no sabemos cómo distribuir esa plata porque no hay audiencias en el interior. Entonces, técnicamente no lo vamos a poder hacer bien. ¿Por qué el oficialismo propuso y votó este artículo? Bueno, lo vamos a conversar ahora con otro de los legisladores que lo impulsó y apoyó. El senador riverense Tabaré Viera, perteneciente al Partido Colorado. Senador Tabaré Viera, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Esto viene de un reclamo de los medios del interior del país? Sí, exactamente. Es un largo reclamo en la distribución de la publicidad oficial, que es el dinero de todos los uruguayos, pero que también el público objetivo no está solamente en la capital del país. Si bien hay muchos medios de la capital que tienen alcance nacional, eso también es verdad. Pero bueno, la mitad de la población, grosso modo, uruguaya, está radicada en el interior, donde existen muchos medios que además de la noticia, de la comunicación, de la llegada con las noticias nacionales o con los temas nacionales, también impulsan toda una comunicación local. Esos medios, por lo tanto, tienen una innegable importancia. Hay medios, por ejemplo, si sumamos el tiraje de los periódicos y diarios del interior de la República, seguramente superan por muchas veces el tiraje de los diarios capitalinos. Por lo tanto, tienen una llegada importante. Esos medios, entonces, además de la importancia que tienen y su público, que es la ciudadanía del interior, tienen grandes dificultades generalmente para sostenerse, para sustentarse, abrida cuenta de las dificultades económicas de los propios medios del interior. Así que nos parece que una distribución, que en un principio hubo una propuesta de que fuera el 40%. Sí, se bajó, ¿no? Terminó siendo al final el 20%, entonces. Exactamente. Más razonable el 20% en el Estado en general, que estamos hablando de cuando el Estado, más que publicidad, comunica a aquello que tiene interés, que sepa la ciudadanía de lo que está haciendo, o de servicios, o de noticias que quiere llegarle, y seguramente también debe querer llegarle al público del interior, a ese 50% de uruguayos. Antes de entrar en el detalle del articulado, quería preguntarle, ¿por qué se introdujo a último momento el artículo este en particular? Bueno, no fue tan a último momento. Fue de los últimos que se trató de los aditivos propuestos. Pero Audab, por ejemplo, la Asociación de Agencias de Publicidad se enteró a último momento, ¿no? Bueno, puede ser. Se trabajó en comisión, no fue en plenario tampoco, fue en comisión. En comisión, durante 40 días, se tratan los artículos como vinieron del Poder Ejecutivo y sus modificaciones en la Cámara de Diputados, en este caso, con un comparativo, y allí se va discutiendo artículo por artículo, y van surgiendo las propuestas de sustitutivos o de aditivos, como en este caso, que yo no me acuerdo a qué altura del tratamiento fue presentado, en principio por el senador Botana, como usted lo ha dicho, y apoyado por varios, que terminó siendo votado por unanimidad, si mal no recuerdo. Pero para usted dio el tiempo como para discutirlo, o sea, en comisión lo llegaron a discutir bien. Sí, claro, se discutió bien. ¿Y se recibieron comisiones? No, bueno, no se recibieron comisiones artículo por artículo, en ningún caso. Las comisiones que pidieron ser recibidas fueron recibidas por el articulado general, algunas venían por temas puntuales, pero no es que se propone algo y se llama todo en el presupuesto. Lo que yo discrepo absolutamente es con la consideración de que esta disposición sea un subsidio, no lo es. Aquí hay una realidad de absoluta injusticia en la que los medios del interior reciben entre el 1 y el 2% del total del presupuesto del Estado en publicidad. Usted, ahí está, aparte de ese diagnóstico, que hoy es eso lo que reciben los medios del interior, entre el 1 y el 2%. Entre el 1 y el 2% nada más. En segundo término, tampoco estoy de acuerdo con que no se pueda hacer una distribución técnica. Nada dice esta disposición legal de cómo se vaya a distribuir. Yo creo, por otro lado, de que existen mediciones de audiencias de los medios del interior. He visto algunas, tengo acceso a algunas. No sé si están medidos todos los medios, pero... Sí, yo un aspecto que le iba a preguntar es, primero, vamos a pasar en limpio el artículo, es bastante general, dice ese 20%, o sea, cada organismo público de su presupuesto global en materia de publicidad tiene que destinar un 20% a medios que estén en el interior del país. Pero después no da más detalles de cómo distribuir ese 20%, ¿no? No, porque lo deja justamente a los criterios técnicos. Ese 20%, usted dice, sí que da a los criterios técnicos. Claro, ese 20%, cómo se distribuye, no lo dice la ley de presupuestos, no lo dice esta disposición legal. Lo tienen que hacer con criterios técnicos, se supone. El mismo criterio técnico, si es que existe, yo tengo mi duda de que exista en todos los casos, cuando se distribuye entre los medios capitalinos. Pero para ustedes es un problema hoy en día cómo se concentra la publicidad oficial dentro de los medios capitalinos, por más que tengan un alcance nacional. Claro, yo creo que en materia de publicidad oficial todavía resta mucho analizar, diagnosticar y, bueno, quizá legislar. Lo que pasa es que no es materia sencilla y a veces cuando intenta reglamentar demasiado termina también creando otras dificultades, ¿no? Pero en definitiva, lo único que se ha puesto acá, pero creo que es un paso bien importante, es tratar de hacer un poco más justa la distribución y que por lo menos un 20% de toda la publicidad oficial vaya a los medios del interior. Y en el caso de las empresas que están en competencia para que tengan más disponibilidad con criterios técnicos a nivel nacional, se les exige nada más que un 10%. Y lo del 0,5% en cada uno de los departamentos para evitar después que, para cumplir el mandato legal, se destine únicamente a un departamento o a pocos departamentos del interior y de esa forma asegurarse que los 18 departamentos del interior van a tener por lo menos ese 0,5%. Pero me interesa volver a ese argumento que usted señalaba, ¿no? Porque una de las críticas que se ha planteado es, bueno, ¿por qué no se hace un sinceramiento? ¿Por qué no se transparenta que esto en realidad lo que busca es ayudar quizás legítimamente a los medios del interior? Pero desde Audab, por ejemplo, se mencionaba ¿por qué hacerlo a través de un porcentaje de la publicidad oficial? ¿Por qué no se hace ese subsidio aparte, pero se hace explícito, verdad? Es que no es un subsidio. Usted dice que no es un subsidio, ¿por qué? No, yo creo que porque se dispone que un porcentaje de la publicidad vaya a los medios del interior, pero se deja librado a los criterios técnicos su distribución. Creo que hay suficiente espacio para cumpliendo con esa disposición, con esos mínimos, técnicamente con mediciones de audiencias que existen o las que se deban hacer, porque si no las hay, hay que hacerlas. Bueno, usted plantea eso. Entonces, no está en contra de que efectivamente haya mediciones o que se exija mediciones. Estoy a favor, sí, por supuesto. Y eso lo podrá establecer la reglamentación. Digo porque Audab planteaba eso primero, ¿no? Que primero hubiera estudios técnicos de la audiencia del interior y después... Lo tienen que hacer ellos, lo tienen que hacer ellos. Como seguramente nadie los obliga a hacerlo para la capital. Si los hay es porque, bueno, quieren aplicar criterios técnicos a la hora de distribuir en los medios de la capital. Con el mismo concepto y con las mismas herramientas lo pueden hacer el interior. ¿Por qué no se puede medir? Pero además, de hecho, hay mediciones. Hay varias agencias que miden. Yo he tenido acceso en varios departamentos a las mediciones. Y se puede aplicar el mismo criterio técnico. Si lo que se quiere comunicar con un público objetivo joven, se pondrán aquellos medios que tienen más audiencia joven. Y viceversa, si el público objetivo es un público adulto, estarán las mediciones. O sea, se puede aplicar exactamente el mismo criterio. Lo que aseguramos es que haya un mínimo más justo, más equitativo para atender a los medios, pero también para atender a la ciudadanía, al público objetivo, al que estudia, al que escucha una FM en un centro poblado de 5.000 habitantes. Tiene que tener el mismo perfil que el público objetivo de Montevideo. Y tiene derecho a recibir a través de su medio local, con las noticias locales, la publicidad que tenga para hacer el Estado que es de todos. Nos parece que es justo, que es equitativo. Ni siquiera estamos planteando que sea en relación directa con la cantidad de población. No, estamos diciendo apenas un 20% que esté en los medios del interior. Nos parece que no es ninguna exageración y que al revés, intenta colaborar para eliminar una gran injusticia. Un aspecto que puede señalarse es capaz que el artículo como tal, así como está redactado, es bastante amplio y no prevé eso que usted señala. O sea, ¿cómo garantizamos con este artículo que efectivamente después se apliquen criterios técnicos? De la misma forma que hasta ahora estará asegurado que el otro 80% que se dispone a los medios de Montevideo tengan también criterios técnicos. No hay en ningún lado, lo dice. Y de hecho no se distribuye con criterios técnicos, le puedo asegurar. ¿Por qué dice eso? No, no todo. O por lo menos no todo. Siempre la publicidad oficial, a ver, siempre se dio para el tema del clientelismo y hay quienes señalan, bueno, también más en el interior del país cuando capaz que la proximidad es otra, al dirigente que tiene determinada empresa, determinada dependencia. No me refiero a clientelismo, no me refiero a nada. Digo que muchas veces es por lo menos discutible los criterios técnicos que se aplican, pero no hay ninguna ley que establezca que el otro 80% tenga que hacer con criterios técnicos. Se supone que con la seriedad de quienes distribuyen la publicidad, llámese autoridades, llámese agencias contratadas, que sean las que manejen las cuentas, bueno, aplicarán los criterios técnicos a los que hace referencia la asociación de empresas de publicidad. Bueno, las mismas cosas se pueden hacer en los medios del interior. Exactamente. No hay nada que lo obligue si la responsabilidad y la idoneidad profesional. Acá, hay quien puede decirle, bueno, pero ese 80%, en realidad el restante, ese 80% que se concentra en Montevideo... 80. ¿Cómo? 80%. 80%, 80% que se concentra en Montevideo, por la dimensión de los medios que estamos hablando, en general sí tienen una medición atrás, sí tienen ese estudio técnico. Usted dice, no hay nada tampoco que lo garantice. No hay nada que lo garantice, nada que lo obligue, y sin embargo se hace. En el interior consta que hay mediciones, hay tirajes de diarios, hay mediciones de radio, la cámara de televisión por abonados del interior, CUTA, tiene también, a través del número de abonados a los que llegan, y si falta algo se puede hacer. A ver, hoy en día es contratar la misma medición que se hace para Montevideo que se haga también en el interior, y se pueden aplicar los mismos criterios técnicos, la ley no lo prohíbe, no lo dispone, pero no lo prohíbe. Está bien, pero ¿por qué no se dispone como tal en la ley? Bueno, porque habría que disponer también para el restante 80%, y estaríamos entrando en otro terreno, que es, tal vez tengamos que hacerlo, pero no era para esta instancia, que es la reglamentación estricta de toda la publicidad oficial. Y ahí hay que entrar en una casuística y en temas que no son nada sencillos. Tal vez haya que hacerlo, pero no era la intención. La intención es simplemente poner un mínimo y que luego la responsabilidad y la idoneidad profesional hagan el buen trabajo que se supone que hacen también con el restante 80%. Con este artículo, ¿qué tanto se ayuda, en definitiva, a los medios del interior? ¿Requieren igual, a partir de la experiencia de usted, como senador, conocedor, por ejemplo, del departamento de Rivera? ¿Con esto es suficiente o igual la situación en los medios del interior requiere que haya, sí, otro tipo de subsidio distinto a esto que usted señalaba que no es un subsidio, a su entender? Esto no sé, yo no conozco, además no todos los medios son iguales, y no en todos los departamentos es exactamente la misma situación. También entrar en eso es bastante complejo. No es la intención, esto es la intención es, como ya lo expliqué, la justicia, mayor equidad a la hora de distribuir los recursos públicos y respeto a los medios, pero más allá de los medios, a la audiencia, a la ciudadanía, que tiene derecho a ser público también objetivo a través de sus medios locales. Bueno, luego la sustentabilidad de cada medio, ya es harina de otro costal, es más complejo y habría que ver porque, bueno, a ver cómo funciona y cómo se gestiona y cómo se administra cada empresa, que además tiene un buen ingreso también por parte de las posibilidades que tenga su mercado, ¿no es verdad? No público, el mercado privado. Y en ese sentido, bueno, por eso se desarrollan más los medios que están en mercados más grandes, como es el de la capital, es obvio. Pero esto no quiere ser un subsidio y no estamos planteando en este momento un subsidio más allá de los beneficios que ya tiene la prensa del interior, ¿no? Impositivos. Lo último que le iba a plantear era con respecto a lo que podría ser una futura reglamentación donde usted dice, bueno, ahí se tendría que detallar esos criterios técnicos. ¿Debería existir un límite en cuanto a una consideración respecto a la cantidad de público, por ejemplo? Si entendí bien, a ver, primero, no estamos pensando hacerlo, no es este momento, a raíz de esto no es lo que nos estamos planteando, y en segundo término sería deseable que siempre existieran criterios técnicos para la distribución de la publicidad, y eso tal vez en algún momento sea bueno indicarlo claramente en una ley o por lo menos en un decreto interpretativo, ¿no?, un reglamentario. Usted sabe que para quienes tenemos alguna experiencia en esto, en administración pública, que hemos tenido la responsabilidad de administrar organismos públicos, en el fondo, sería muy deseable de que las cosas estuvieran bien reglamentadas y que pudiera ser bien transparentes. Para el propio Ministerio de Oro sería un gran alivio. El artículo como tal fue votado por todos los partidos, ¿no? Por todos los partidos, exactamente. Más allá de que había alguna discrepancia, o por lo menos desde el Poder Ejecutivo se señalaba que no había sido un artículo impulsado por el Poder Ejecutivo, ¿no? No había ahí coincidencia. No fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero bueno, como no fueron muchas cosas, no todo va en la ley de presupuesto. No sentí que del Poder Ejecutivo hubiera oposición. Bueno, fue una iniciativa que surgió ahí, que podría haber ido en el presupuesto, podría haber ido en ley aparte. En definitiva, fue una iniciativa que fue discutiéndose, que repito, al principio se hablaba del 40%, nos pareció mucho el 40%, y por eso le bajó al 20% y discriminado al 10% con las empresas que están en competencia. En principio, entraba un poco más en el detalle de cómo distribuir ese 0,5% por departamento y por medio. Se eliminó para dejarlo en forma general y que después se aplicaran criterios técnicos. Por eso digo, acá no se obliga a distribuirlo de determinada manera, ni se prohíbe que se utilicen criterios técnicos. Simplemente se dispone que apenas un 20% y un 10% en el caso de la empresa pública se distribuyan entre el interior, que hoy recibe el 1% del presupuesto del Estado. Este es un criterio de equidad, pero no ofta de que sea muy transparente y muy técnico. En principio, imagino que están los votos también en diputados. Entonces, si en Senado no llevó mayor discusión, más allá de estos cambios que se le introdujeron, ¿también tienen los votos en diputados para aprobarlo? Sí, sí. En principio hay acuerdo de que en diputados van a ser aprobadas todas las modificaciones que se introdujeron en senadores. Y esto será promulgado y el 1 de enero entrará a regir. Senador Tabaré Viera, del Partido Colorado, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por el contrario, el agradecido soy yo. Mucho gusto. Chao, chao.